Cuando el gobierno no es justo, en el pueblo se nota wey Proyecto de barrio, el de phone, el cash, todo el bandón Se la saben, ejecutando estrellas, hijos de su puta madre Mucho rap es conocido, pues todos clonas sepan Que ya vieron similares, no es lo mismo pero igual Animales, pinches, perros, no dejan de ser un clan Hasta plantas santas venden piratas más de Tehuán Yo la lacra de mi gente, malandro de original Mexicano hasta la tumba, como el puto ni está mal Dicen que perro bien bravo, que hasta llegan a sacar Yo me lo chingo a pedrada, así cagan en mi corral No le hablen a la perrera, no la voy a necesitar Mejor traiganme a Don Cime, que lo voy a decapitar No sé que el día de mañana el puto me quiera clonar He visto tantos clanes, clones la misma basura Yo romperé sus planes, morros como una envoltura De la chalta a los huesos, rap hasta la sepultura La guila y la serpiente, tres colores, mi fortuna El himno mexicano de morro, canción de cuna Y como un solitario lobo también le canto a la luna He conocido plebes pero sin ser a ninguna Ellas quieren dinero, autos nuevos y fortunas No saben de cocina, de ser madres en su casa Ellas te hablan de party pa'l cuarto y abren las patas Que son muy seriecitas pero toman se desatan Las ves con su familia todos trajes y corbatas Porque en la crema y nata se esconden las grandes ratas La mierda aunque la pinten nunca deja de ser jaja No insultes la cultura de underground con su basura Si quieres ven compara, checate las escrituras Venemos de un terreno donde rondan la huesuda Abunda la pobreza, de eso no te quepa duda He visto tantos clanes, clones en la misma basura Yo romperé sus planes, morros como una envoltura De la chalta a los huesos, rap hasta la sepultura La guila y la serpiente, tres colores, mi fortuna El himno mexicano de morro, canción de cuna Mucho rapper conocido, pues todos clonas se van Que ya abrieron similares, no es lo mismo pero igual Animales pinches perros no dejan de ser un can Y hasta pantas santas venden piratas más de Taiwán Yo la lacra de mi gente, malandro de original Mexicano hasta la tumba como el puto ni está mal Dicen que perros bien bravos que hasta llegan a atacar Yo me los chingo a pedradas y cagan en mi corral Urleros, 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 jaja Tengaron a tu madre Y hasta la tumba como el puto ni está mal Y hasta la tumba como el puto ni está mal